En la clase de hoy vamos a aprender la relación que hay entre producción y costes y cómo dicha relación es clave para los beneficios de la empresa. Para entenderlo vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo. Imagínate que la tatamari te contrata como trabajador y te paga 20 euros la hora por producir en la pastelería. Tú en esa hora de trabajo obtienes 10 bizcochos. Por lo tanto, podemos decir que lo que a la tatamari le cuesta a cada bizcocho es 2 euros. Pero si por algún motivo tú te vuelves más productivo y ahora en esa misma hora de trabajo eres capaz de producir 20 bizcochos, lo que va a ocurrir es que como la tatamari te sigue pagando lo mismo, 20 euros, ahora cada bizcocho le va a costar solo un euro. Aquí ya vemos la primera relación que existe entre producción y costes. Si los trabajadores se vuelven más productivos pero la empresa le sigue pagando lo mismo, el coste de producir cada producto, en este caso el coste de cada bizcocho, disminuye. Para entender cómo la productividad de los trabajadores puede afectar a los costes de los productos, tenemos que recordar que había dos etapas en la producción. Decíamos que en la etapa 1, cuando empezábamos a producir, como teníamos pocos trabajadores, cuando llegaba uno nuevo se podían dividir mejor las tareas. Esto permitía que cada trabajador nuevo que contratábamos tenía una productividad marginal creciente. En nuestro ejemplo vimos como el primer trabajador que contratábamos permitía aumentar la producción en 10 bizcochos, el segundo en 15 y el tercero en 20. Como cada trabajador nuevo produce cada vez más y sin embargo su salario es el mismo, eso provoca que el coste de cada nuevo bizcocho que hago sea inferior, es decir, vaya disminuyendo. Por eso vemos que a medida que el producto marginal es creciente, es decir, a medida que cada trabajador produce más que el anterior, el coste marginal del último bizcocho es decreciente. Sin embargo, a medida que necesitamos más trabajadores, en este caso a partir del cuarto trabajador, vemos que ahora los trabajadores pueden empezar a molestarse entre sí, ya que no cuentan con capital suficiente, no cuentan con hornos, no cuentan con un local suficientemente grande. Esto hace cara a los nuevos trabajadores apenas produzcan bizcochos y su producto marginal sea decreciente. Ahora, el cuarto trabajador solo aumenta la producción en 10 y el quinto solo aumenta en 5. Como a estos trabajadores también hay que pagarles lo mismo, ahora vemos que los nuevos bizcochos cada vez costarán más, es decir, tendrán un coste marginal que será creciente. Por lo tanto, vemos que en esta etapa 2 coincide que cuando el producto marginal disminuye, el coste marginal aumenta. Esta relación entre producto y coste marginal lo podemos ver claramente en las dos gráficas de más abajo. En la gráfica de la izquierda vemos como en la etapa 1 el producto marginal es creciente durante los tres primeros trabajadores. En la gráfica de la derecha vemos que precisamente el coste marginal está disminuyendo hasta esa cantidad de 45 bizcochos, donde el coste marginal alcanza un mínimo. Ahí vemos que para estos tres trabajadores se alcanza un máximo, que esto ocurre para una producción de 45 bizcochos. Si volvemos a la gráfica de la izquierda podemos comprobar que a partir de tres trabajadores el producto marginal empieza a descender y si nos vamos a la gráfica de la derecha podemos comprobar que a partir de ese nivel de producción de tres trabajadores, es decir, a partir de esos 45 bizcochos, el coste marginal empieza a subir. Bueno, si volvemos a la tabla de más arriba podemos comprobar que efectivamente cuando se tienen tres trabajadores y 45 bizcochos la productividad marginal es máxima y el coste marginal es mínimo. Y con esto acabamos por hoy. Lo que te tiene que dar claro es que a medida que un trabajador se vuelve más productivo eso permite que los costes de los últimos productos que se van obteniendo pues sean cada vez menores. Y viceversa, a medida que los trabajadores cada vez producen peor eso hace que los productos que obtenemos cada vez sean más caros. Con esto acabamos y nos vemos como siempre en la siguiente clase. Gracias por ver el video.